Bueno, Bárbaro, vuelvo una para atrás, buen día a todos los que, yo acá estoy viendo a tres solamente, pero bueno, creo que Diego no avisó que eran preguntas de examen para poder pasar la residencia, por eso tenemos poquitos, pero después vamos a pasar la información de nuevo. Bueno, la charla es el mecanismo de la interleuquina 6 y de su rol, fundamentalmente lo fisiológico para poder entender cómo deviene lo patológico. Un poco esta sería la agenda, las características y mecanismos de la interleuquina 6, el rol en la salud, el fisiológico y el rol en la artritis-comatoidea y para un poquito más adelante el rol en el COVID. El gen de la interleuquina 6 se descubrió no hace tanto tiempo, en 1986, y el receptor en 1988, es decir que es algo bastante reciente este tema. La expresión está sujeta a una regulación homeostática basal, es decir que en condiciones basales la interleuquina 6 va a encargarse de algunos procesos fisiológicos que ahora vamos a comentar. Y tiene la peculiaridad de que puede tener una rápida regulación en caso de infección, autoinmunidad o cáncer. El aumento de la interleuquina 6 condiciona el aumento de los reactantes de masa aguda a nivel hepático. Y un detalle como para tener presente, ahora que estamos viendo que en algunos países del mundo gozan la interleuquina 6 y definen el tratamiento para el COVID en función de tener 40 o 50 picogramos de interleuquina 6, vemos que el valor normal es de 1 a 5 picogramos, en un ejercicio físico puede llegar a 20, un maratonista puede tener 80 picogramos, la artritis reumatoidea tiene 200 picogramos, pero en el líquido sinovial puede llegar a haber hasta 1000 picogramos de interleuquina 6. Después vemos para qué nos sirve tener estos datos. Es una citoquina multifuncional o pleiomórfica, como se suele decir, que tiene efectos beneficiosos o antiinflamatorios, que fundamentalmente es la protección de infecciones, la regeneración epitelial y la regulación de la glucosa. Y que estos efectos beneficiosos tienen la particularidad de que retornan al basal en 4 horas. Puede aumentar muchísimo, pero después vuelve a su basal. El efecto perjudicial recluta células inflamatorias y la elevación es a largo plazo. Recluta células inflamatorias lo que a nosotros nos interesa a nivel de articulaciones y hueso. Los pacientes, los modelos murinos de knockout de interleuquina 6 muestran que las ratas no tienen osteoporosis, no tienen osteopenia y no tienen erosiones. Es decir, que la presencia de interleuquina 6 es central para esta producción. Entonces, ahora creo que es un poco el objetivo de la charla, es repasar las vías de señalización de la interleuquina 6. Nosotros tenemos una señalización clásica, que es el CIS, que se encuentran, que es las células que tienen receptor de membrana. El receptor de membrana de la interleuquina 6 se encuentra en hepatocitos y en algunos leucocitos. El resto de las células del organismo no tiene receptor de membrana. Entonces, nosotros tenemos que una interleuquina 6, acá tenemos la membrana, acá tenemos el puntero, acá tenemos la membrana y tenemos este que es el receptor de membrana, que va a interactuar con la interleuquina 6 y posteriormente se va a dimerizar con la GP-130. Entonces, esta sería la señalización clásica. La señalización trans es muy rara en estado estable. Es decir, que si el paciente, si el paciente no es paciente y es un sujeto normal, va a tener una señalización clásica y no va a tener una señalización trans. Veamos bien la diferencia con la trans. En la trans, nosotros tenemos que el resto de las células del organismo solo tienen glicoproteína GP-130. No tienen receptor de membrana, pero cuando hay una situación de estrés, de infecciones o algún trastorno, por ejemplo, diabético descompensado, que hay un aumento de los receptores de membrana, hay una proteína que es una disintegrina, que es la ADAM-17, que va a clivar al receptor de membrana y va a liberar el receptor soluble. El receptor soluble se va a unir a la interleuquina 6 y esto va a ser, en principio, con un mecanismo compensador del organismo, neutralizado por la GP-130 soluble. Pero así como las citoquinas neutralizantes, como ocurre en el TNF-alpha, que también tiene su neutralizador, son superadas, hay una gran cantidad del complejo interleuquina 6 receptor soluble que va a poder interactuar con cualquier célula del organismo que tenga GP-130. Todas las células del organismo tienen GP-130. Entonces, a partir de acá, se va a producir el efecto a nivel del interior de la célula. Hasta acá estamos solo en la capa externa, en el exterior de la célula. Entonces, no sé si esto está claro o quieren preguntar algo, porque la clave es entender este proceso, de a partir de acá vamos a entender qué anticuerpos monoclonales bloquean los receptores, tanto solubles como de membrana, y una posible molécula, que ya se está estudiando, es un símil de la glucoproteína, de la glucoproteína SP-130. Es decir que... Ana, perdón, te pregunto entonces, ¿el complejo soluble entre el receptor de interleuquina 6 e interleuquina 6, la GP-130 lo que hace es neutralizarlo? Neutraliza el complejo unido. Ni el receptor soluble, ni la interleuquina 6 se pueden unir a la GP-130. Solo se puede unir a la GP-130 si están compactados. Es decir, si no estaríamos permanentemente generando más interleuquina. Normalmente no hay suficiente cantidad, no hay un requerimiento de tanta interleuquina 6. Solamente en situaciones patológicas, como una inflamación, una infección importante, va a ser que haya mucho receptor de membrana que se clive por estas proteínas, la ADAM-17. Una vez que se cliva, empieza a haber grandes cantidades de receptor soluble en sangre. Hay un nuevo mecanismo compensador del organismo, que es fantástico, que es neutralizar ese complejo que se forma. Porque todo lo que es TANS, todo lo que es receptor soluble, es patológico, es pro-inflamatorio. Entonces, una vez que ya se neutralizó y ya no queda más neutralizante natural, ese complejo que tenemos acá armado puede impactar a la glicoproteína GP-130. Y a partir de ahí va a pasar esto. Acá observamos el complejo del receptor de membrana de la interleuquina 6 en contacto ya con la interleuquina 6 y ese contacto dimeriza a la GP-130. ¿Se acuerdan que necesitábamos dos pasos para que se active la interleuquina 6? Dos receptores. Esta dimerización, esta GP-130, se une a los YACs, perdón, la GP-130 está conectada a los YACs. Esas se activan y se fosforilan. Reclutan estas, esto les debe sonar de haberlo estudiado para algún examen. Y esto trasloca al núcleo y va a ser lo que genera los genes proliferativos, antihapoptóticos y las proteínas de fase aguda. Esta parte también es un mecanismo de las YACs, así que seguramente esto, ni bien lo repasen, después Gustavo va a dar una clase de YACs, va a ser algo que es algo necesario para nuestro trabajo, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si este mecanismo estuviera, esto es común a todos los mecanismos, siempre va a haber una señal off que lo frene. Entonces, el organismo inteligente también transcribe SOCs, que los SOCs son los reguladores negativos de la GP-130. Esto lo puso Zully en uno de los trabajos que yo estuve mirando, cómo el SOCs 3, si hay algo que bloquea el SOCs 3, obviamente, este proceso empieza a estar en forma permanente y activarse en forma permanente. Bueno, resumiendo algo menos ábido que el mecanismo en sí, la señalización de la interleuquina 6 puede ser la señalización clásica en SIS o que es la regulación fisiológica initaria, antiinflamatoria, o la regulación soluble en trans, que es la proinflamatoria. La antiinflamatoria protege de infecciones bacterianas, da regeneración de la epitelio intestinal y controla la sensibilidad a la insulina. Es decir, que desde el punto de vista de la inflamación, cuando nosotros tenemos interleuquina 6, cuando bloqueamos interleuquina 6, todos recordamos que puede dar perforación intestinal. Ahora después vamos a entender por qué el bloquear la interleuquina 6 puede dar perforación intestinal. ¿Por qué si nosotros bloqueamos la interleuquina 6 vamos a tener más infecciones bacterianas? Y los efectos proinflamatorios, hay algo central, que es que activa la TH17. La TH17 nosotros la vemos en casi toda nuestra patología. El efecto proinflamatorio, cuando tenemos mucha regulación en trans, vamos a tener muchos, vamos a utilizar muchos neutrófilos, se activan los osteoplastos y da manifestaciones sistémicas. Extrapolando al AR son los pacientes que siempre decían tiene mucho reactante de fase aguda, tiene alta ladrillo, tiene alta PCR, probablemente le sirva bloquearle la interleuquina 6, son los que tienen mucha fiebre, que tienen anemia, que tienen muchas erupciones precoces. Entonces, eso es para ver si uno puede bajarlo a la tierra del interleuquina 6. Porque es muy importante entender estos dos mecanismos para entender un tercer modo de señalización que fue descrito hace un par de años, no mucho tiempo más. Acá tenemos entonces la señalización clásica, que es cuando se traduce en cuanto a que uno puede bloquear la interleuquina 6 con los anticuerpos monoclonales para interleuquina 6 o para receptor de interleuquina 6. Recordemos que tanto el sarilumab y el tosilizumab los dos bloquean el receptor soludo de la interleuquina 6. El tosi es humanizado, el saril es humano y teóricamente es 20 veces más potente en su bloqueo. En la señalización trans sumamos esta posible droga que es un mimetizador del GP-130. Es decir, como el natural bloquea este complejo, se está planteando estudios en donde hacer un FC-GP-130 soluble para neutralizar todo lo que es señal trans. Bueno, hasta aquí no sé si hay algo que en una de esas pueda explicar un poquito mejor o es algo que lo recuerdan previamente. ¿Sigo adelante? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá? Si ven la diferencia en los dibujitos, acá tenemos el receptor de membrana en estas células que son todas las que no son hepatocitos y algunas células de la sangre no tienen receptor de membrana. Es decir, que si no se cribara el receptor de membrana para ser el receptor soluble no funcionaría. Y bueno, acá nos queda el de la transpresentación. Yo lo tengo un poquito tapado por estas no sé si ustedes lo ven. ¿Puedo sacar esto, Diego? ¿Dónde veo las caras? Sí, 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 sí. Arriba, fíjate. ¿Cómo? ¿Lo podés correr vos y lo arrastrás? No. ¿Cómo? ¿Arriba a la derecha? ¿Arritas? Apretás arriba y lo arrastrás. Aprieto acá. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, esta es la transpresentación. Este es el más complejo de todos. Yo creo que esto es súper esquemático. Cuando ustedes lo vean van a ver si es real o no. Acá se expresa una célula dendrítica que sí tiene receptor de membrana y esa célula dendrítica va a contactar, esta es una presentación de contacto intercelular. Va a contactar con una célula T naiv y la va a diferenciar a células TH17. Si nosotros lo vemos acá, esta es la célula dendrítica, acá, no sé si estoy señalando, ¿sí? O pongo el puntero. Esta es la célula dendrítica. Acá está el receptor de membrana de la interleuquina 6 de la célula dendrítica. Acá tenemos una célula T naiv que no tiene receptor de membrana, pero sí tiene glicoproteína como todas las células del cuerpo, todas tienen glicoproteína GP síntesis. Entonces es como que si la célula dendrítica se acerca tanto a la célula T naiv que la convierte en la célula TH17 patogénica. Sabemos que hay THs no patogénicas que cumplen menciones favorables para el organismo y THs patogénicas que son justamente las células que van a segregar la interleuquina 17 contribuye a muchas de nuestras enfermedades. Entonces esto es una transpresentación porque contactan dos células una tiene el receptor de membrana cargado con la interleuquina 6 y se lo pasa y recibe las glicoproteínas de la otra o lo anexa se limeriza y se trasloca al núcleo después de por supuesto los YAC los STAC es siempre el mismo mecanismo adentro de la célula. Entonces bajando un poquito a la tierra tenemos cuál es la acción local en la articulación dijimos que en la articulación puede haber hasta mil veces de aumento de la interleuquina 6 entonces la interleuquina 6 hace muchas cosas adentro de la articulación la inflama la destruye y forma autoanticuerpos ¿cómo hace la interleuquina 6? Vigila genera TH17 después nos vamos a acordar que es por el mecanismo de la transpresentación por ese mecanismo aparecen las TH17 estimulan a los matrófagos que aumentan los polimorfos toda la inflamación aguda que generan los polimorfos nucleares por otro lado activa el complemento forma el panus y también van a leer cuando leen este tema que la interleuquina 6 pasa la reacción aguda a la crónica es decir de los polimorfos nucleares pasa los monocitos y genera la inflamación crónica una cosa importante es acordarse que la interleuquina 6 es la que va a estimular a los osteoclastos es la interleuquina que diferencia del pre-ostoclasto al osteoclasto es una de las interleuquinas pero por eso los pacientes que tienen muchas citoquinas son los que van a hacer la absorción ósea y por eso cuando nosotros miramos y hay un paciente con artritis reumatoidea miramos una placa y vemos que tiene osteopenia en banda brutal o que tiene osteopenia en banda y tiene una osteoporosis muy importante probablemente son los pacientes que más citoquinas tienen y la osteopenia en banda es que se concentra ese gran flujo de citoquinas en ese panus que está segregando permanentemente más citoquinas a mí me parece que ese concepto es importante y a veces uno no termina de cerrarlo y por otro lado a ver si tenemos que la interleuquina 6 también estimula las células B a que las diferencien y forman autoanticuerpos esto va a ser importante para integrar a los anticuerpos antipertido citrulinado en este proceso entonces todo esto contribuye a formar una sinovial engrosada inflamada es decir el panus sabemos que el panus tiene múltiples células tiene neofrogénesis cada una de esas células se agrega un montón de citoquinas la sinovial se va engrosando y tiene muchísimas capas y todo eso contribuye en un panus panus que si no se frena va a erosionar el hueso eso sería la interleuquina 6 en la suerte de materias a nivel local ¿qué pasa a nivel sistémico? la interleuquina 6 es segregada por macrófagos células endoteliales y fibroblastos esa interleuquina 6 actúa sobre el hígado generando el aumento de los reactantes de fase actúa sobre la producción de epsilina que es la que va a condicionar la anemia actúa sobre el eje hipotálamo-hipofisario que explica por qué nuestros pacientes están fatigados cansados con trastornos del carácter también actúa como dijimos sobre la osteoporosis sistémica actúa sobre la inflamación explicando el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y también actuaría sobre la autoinmunidad aumentando las células B disminuyendo las células TREG y aumentando las células TH17 esto ahora lo vamos a ver entonces a nivel del hígado va a que son los reactantes de fase aguda estos sí son términos que comentamos siempre y siempre uno va a elegir un anti-interloquina 6 anti-receptor de interloquina 6 cuando tenga reactantes de fase aguda muy alto cuando uno hace una selección de una droga biológica cuando el eritro es casi normal la proteína ser reactiva también probablemente no elijamos un anti-receptor de interloquina 6 por otro lado inhibe la albúmina y la transferina una cosa interesante que probablemente recuerden de cuando lo vieron en las clases es que la inflamación estimula a los macrófagos dijimos a segregar interloquina 6 la interloquina 6 actúa sobre el hepatocito y va a generar hepsidina ¿por qué la hepsidina es el enemigo de la anemia porque genera anemia? es porque inhibe la liberación del hierro por el macrófago e inhibe la absorción intestinal del hierro entonces esto va a generar una hipoferremia va a ser una anemia compleja la de la inflamación porque por más que le reporte le aportemos hierro en una de esas no podemos corregirla por estos mecanismos y ahora esta es compleja pero creo que es muy interesante de entender el tema de la reabsorción ósea vamos a simplificarla de esta forma nosotros tenemos que las citoquinas del panus que dijimos antes que el panus está lleno de células y de citoquinas interloquina 6 receptor de interloquina C soluble TNF alfa RAN ligando todo esto va a generar la diferenciación de los osteoclastos pero fíjense acá que la interloquina 6 actúa sobre las células plasmáticas generando anticuerpos antiperciocitrulinados que son los que también se fijan a los precursores de osteoclastos y los van a diferenciar osteoclastos maduros es decir que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene ese CP de 500 sabemos que ese paciente no le vamos a empezar con metotrexato 10 miligramos ese paciente probablemente erosiona rápido y muy probablemente estos mecanismos de mucha interloquina 6 muchos anticuerpos antipertidocitrulinados y mucha reabsorción ósea están en el trasfondo de esto también la interloquina 6 el TNF alfa todos ellos estimulan al RAN ligando y frenan la osteoprotegerina que son elementos que van haciendo que aún más haya reabsorción del hueso y por otro lado la inflamación sidomial inhibe la maduración de osteoblastos y la mineralización ósea se acuerdan que muchas veces decimos miramos una placa y decimos uy este paciente tiene artritis de una materia y no tiene esclerosis miramos una artrosis y tiene mucha esclerosis los pacientes con artritis formatoidea justamente no hacen esclerosis porque no tienen osteoblastos no tienen osteoprotegerina entonces hacen las erosiones y no tienen esa capacidad de reparación que a veces tiene un paciente con artrosis que hace un hueso anormal y poco efectivo como un osteofito pero hace algo no sé si esto está más o menos alguna pregunta está más claro si se entendió bien alguna duda hasta el momento no Nati bueno sigo adelante entonces después veremos Diana escuchame una cosita quedan más o menos nueve minutos después se puede hacer una segunda reunión y me apuro entonces o sacamos alguna después se puede hacer una segunda reunión o cualquier cosa bueno en determinado momento se corta todo pero después saludeme por favor las TH0 se diferencian esto es lo que ayer estuvo no sé si escucharon la charla que de la sociedad de aromatología va de Janssen en realidad la TH0 se diferencia a TH1 a TH2 a TH17 y a TH3 no vamos a hablar de estas por una cuestión distinta la TH17 para diferenciar se necesita habíamos visto de la interleutina 6 y tiene funciones en la inflamación y en la autoimmunidad y las células 3 son las que inmunomodulan y dan tolerancia entonces nosotros vemos que la interleutina 6 lo que hace diferencia a TH17 y usa todas sus citoquinas para hacer TH17 es decir que desplaza las 3 a TH17 el efecto nocivo es que no solo aumenta la TH17 y la interleutina 17 sino que disminuye las 3 disminuye la capacidad de tolerancia y autoimmunidad neutralización del efecto el intestino nosotros tenemos que normalmente hay uniones estrechísimas pero cuando hay cuando estas uniones se alteran y el TNF-alfa la interleuquina 1 el interferón aumentan la permeabilidad eso va a generar reacciones inflamatorias e inmunológicas ahora fíjense el efecto beneficioso de la interleuquina 6 la interleuquina 6 modula la permeabilidad intestinal porque mantiene la unión celular el daño epiterial intestinal cuando empieza a haber un daño hay primero un efecto reparador de la interleuquina 6 que es segregada por los linfocitos intrepiteriales y hace que esas uniones permanezcan juntas cuando yo pongo un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 6 freno este mecanismo compensador de por sí la artritis reumatoidea por todas estas causas tiene el riesgo mayor previsión a la perforación intestinal acá nuevamente ahora que ya vimos estos mecanismos repasemos el hecho que los efectos beneficiosos retornan al basal en 4 horas y que los efectos perjudiciales son aumentos de interleuquina 6 a largo plazo brevemente el ejercicio o exceso alimentario aumenta la interleuquina 6 estimula a las células intestinales y a las células pancreáticas alfa a sergar glucagón esto estimula la secreción de insulina por las células B y va a bajar la glucosa es decir que la insulina interviene en este mecanismo de la glucagón en artritis reumatoidea hay niveles de interleuquina 6 como ya hemos sostenido que contribuyen a que el tejido adiposo muscular se vuelva resistente a la insulina por inflamación crónica entonces la interleuquina 6 está adentro del tejido adiposo veamos que pasa en un insulino sensible y en un insulino resistente el insulino resistente tiene señalización trans es decir recluta macrófagos M1 que son inflamatorios adentro de su tejido adiposo se segrega toneladas de interleuquina 6 el que tiene insulina sensible polariza a macrófagos de tipo no inflamatorio entonces en su tejido adiposo no va a haber aumento de citoquinas o va a haber poco bueno esto es cómo se conecta el sistema inmune cómo la interleuquina 6 conecta los dos sistemas incluyendo las fiebres los trastornos de carácter el dolor y el eje hipotálamo hipofisario que son todos los síntomas que vemos cuando nos quejamos de nuestros pacientes que son de plomo tenemos que acordarnos que puede haber algo que está influyendo en su cambio de conducta de carácter pueden estar deprimidos tienen más interleuquina 6 todo eso actúa generando estas cosas entonces para qué bloqueamos la interleuquina 6 porque induce la formación de autoanticuerpos anti-CCP porque trae anemia astenia fatiga y aumento de reactantes de fase aguda porque desplaza la inflamación aguda acrónica y lleva a la destrucción del hueso porque induce la formación de panos y porque activa los osteoplastos entre otras cosas bueno esto sería lo que les quería comentar si la idea es que próximamente podamos unir estos datos con los del COVID-19 y bueno también es un gracias para todos ustedes que están trabajando en la línea de batalla con todo esto ya sea en las guardias ya sea en la sala COVID creo que es muy importante lo que fuimos aprendiendo es muy importante que nadie ahora tiene que cuestionarse de exigir el cuidado nadie tiene que exponerse si no están los elementos completos de protección eso lo fuimos aprendiendo creo que nos queda algo que yo me gustaría que lo vayamos trabajando es el agotio COVID-19 yo por lo menos ya lo siento el exceso de información el doctor el presidente nos comentaba que se publicaron los 4.000 papers en un mes hay nuevos síntomas día a día hay falta de evidencia de los tratamientos y la va a haber porque estamos construyendo la evidencia futura nosotros cada molécula es buena y es mala hay cambios diarios en las moléculas hicimos una sistemática de que la hidróxida mata nuda ahora parece que tiene un efecto nefasto y no se está usando esto también genera una pérdida de sentido vital como personal en cada uno problemas económicos y lo que quiero rescatar y que espero que la sistematización de las charlas ayude es que no podemos dejar atrás la formación en la especialidad en la reumatología que es la que ustedes eligieron a pesar de esta pandemia bueno creo que llegamos en tiempo ¿no? Sí, perfecto Diana quedan casi dos minutos si alguien quiere hacer una pregunta algún comentario no, quiero saber si nos podés pasar el power después Diana Sí bueno esto va a quedar todo cargado en una plataforma tanto la charla en video y algún paper que usó Diana en la presentación eso ya se los voy a pasar después y por supuesto si pueden en la próxima semana porque después me voy a olvidar todo podemos repasar cualquier duda que surja de los tres mecanismos que los tengo hiper claros al día de hoy pero no sé qué va a pasar en una semana pero creo que es muy importante sacar alguna pequeña conclusión de qué sirve qué no sirve qué es inflamatorio y qué es antiinflamatorio qué es proinflamatorio y qué es antiinflamatorio bueno ese tipo de cosas bueno muchísimas gracias Diana ya se está acabando el tiempo así que esto yo después lo voy a pasar todo tanto el video y demás les mando un beso cuídense mucho Diana gracias de nada chau hasta luego chau cerrás vos no digo chau